¿Qué quieres hacer? No sé. Yo sí sé qué quieres hacer. ¡Corte! Muy bien. ¡Corte! Claudia y Diego están acostados en la cama, callados, mirándose. Entonces suena su celular. Claudia ve la pantalla. Es tu papá. Escena 2A, toma 1. Marca. ¡Acción! A tu papá le cancelaron el vuelo por mal tiempo. ¿Qué quieres hacer ahora, madrastra? No lo sé, hijo mío. Y ya. Claudia y Diego tienen sexo, duro contra el muro, mas hijo contra el piso y por eso lo hicimos. Debería no serlo de verdad. ¡Corte! ¿Estás bien? Tengo un problema aquí en mi filmación. ¿Un problema legal? Daniel me violó. ¿Cómo se salió? Creo que no, güey. ¿Cómo crees? Ay, ¿por qué me obligaste? Necesito un abogado. Sandra Navarro, actriz. Me está acosando de violación. Voy a denunciar. Yo creo que está buscando dinero. Dime la verdad, Daniel. ¿Tú violaste a esta niña? No, yo no la violé. ¿Quién te violó? ¿Tú sí le crees? Sí, sí le creo. Yo sí le creo a ella.